Estamos visitando a Mar, quien realiza unas hermosas prendas de vestir y quiero que nos platiques Mar, a ver qué es lo que nos estás ofreciendo. Hola, las prendas que realizo son de una técnica que se llama crochet, que es una técnica que se hace con ganchillo y hilo. Y bueno, al principio empecé a hacer estas prendas que se usan en el sur de Veracruz. Empieza con una fase así, que es las mangas y el cuello y al añadir tela obtenemos este resultado. Y después empecé a hacer estas que son vestidos con este cuello campesino y estas que son un poco más como crop tops, que se usan más ahora. Oye, perfecto Mar, están bien bonitos, pero ¿estos tienes ya unos hechos o la gente puede mandarte a hacer sus pedidos o cómo trabajas? Todas estas prendas están disponibles, pero si a alguien le interesa alguna prenda en particular, algún modelo, algún color, se le puede mandar a hacer. Todas las prendas se hacen a medida en el color que la persona desee y todas las blusas incluyen su forro para que la gente se sienta más cómoda usándolas. Oye Mar, ¿y entonces se puede decir que esta es como ropa tradicional mexicana? En este caso sí, y en el caso de estas prendas es un poco más de innovación para añadir un poco de lo que las tiendas están ofreciendo a técnicas más tradicionales o artesanales. Oye, perfecto Mar, de verdad que está tan bonito tu trabajo. Y para todos aquellos que quieran hacer sus pedidos o quieran comprar estas prendas, ¿cómo te podemos localizar? Estamos en Facebook como Yuyum y en Instagram como yuyum. Guión bajo. Ok, y hace ratito hablábamos de eso que se llama Yuyum. Platícanos brevemente qué significa Yuyum. Yuyum es el nombre maya para calandria y la calandria es un pájaro que teje su nido. Ok, buenísimo Mar. Bueno, pues ya lo saben a todos los que están interesados en conseguir estas bonitas prendas con Mar. Mar está a nuestras órdenes. Gracias Mar. Gracias. 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 Gracias.